Hoy en Actitud Latina te recordamos que es tiempo de renovar tu DACA. ¿Calificas para este programa? Tenemos toda la información para ti. Es súper importante que esté la gente pendiente de qué es lo que tiene que hacer, por favor. En el estudio nos acompaña Aurelia Ramos, directora del ballet folclórico Ángeles de México y trae una excelente invitación para nuestra audiencia. Todas las familias son invitadas a participar, a promover. Oye Producciones presenta Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento Actitud Latina, Actitud Latina Es algo que nos conecta desde México a Argentina Actitud Latina La denuncia te llevará a ser más fuerte que tu agresor Siempre y cuando Tú lo decidas Una de cada tres mujeres es golpeada Para el ciclo Busca ayuda Enrique's Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios Nómina de empleados Libros contables Auditoría Certificados QuickBooks Trámites de ITIN 425-235-5336 Su tienda hispana, carnicería y abarrotes Todo lo que necesitas en un solo lugar Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero Su tienda hispana en Renton 425-235-5494 Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina ¡Continuamos! Bienvenidos a Actitud Latina ¿Cómo está? Familia Nosotros felices de poder entrar a sus hogares todos los días Qué bonito se oye eso, ¿verdad? Todos los días Todos los días, con alegría A ver, síguele ¿Qué canción? Ahí inventa Ahí va tú como que sacándole provecho a la canción Bueno, buenos días y buenas tardes y buenas noches a toda nuestra audiencia Porque nos ven a todas horas A todas horas Gracias al bendito internet A la hora que quiera nos puede buscar en nuestra página de Actitud Latina Y bueno, va a estar a encontrar todos los programas Que hemos hecho y realizado para usted Que nos ve en cualquier parte del mundo ¡Ay, hija! Todos los días y en cualquier parte del mundo ¡Qué bonito! Pues miren, les voy a decir una cosa Siempre nosotros como latinos no sé qué nos pasa a veces Que se nos olvidan las fechas importantes de nuestra vida Y no me estoy refiriendo a los cumpleaños de los papás O al día del papá o al día de la madre Cuando tenemos que renovar documentos ¡Ah, le di en el grano, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Le di en el grano! Pues resulta que ya viene la renovación de el DACA Así que es súper importante que esté la gente pendiente De qué es lo que tiene que hacer Por favor Recuerden que el DACA es el alivio administrativo Que dio el presidente Obama El 15 de junio del año 2012 Y eso fue para los menores Niños menores que llegaron con los papás Aquí a los Estados Unidos Y para ciertos niños No es para todos Porque, pues desgraciadamente Si su hijo tiene algún problema con la policía Pues ya no califica para DACA Desgraciadamente ¿Quiénes pueden renovar DACA? Les voy a decir Usted podría solicitar una renovación Si cumple con los requisitos iniciales De DACA 2012 Que no haya salido tampoco a los Estados Unidos Sin un permiso adelantado de reingreso O después del 15 de agosto del 2012 Si ha residido continuamente en los Estados Unidos Desde que presentó su petición más reciente de DACA Y le fue aprobada Y además esa petición Muy importante Porque ahora lo tiene que hacer Con 180 días de anticipación A la fecha de expiración Porque dice que antes se enviaban con cartas Como 100 días antes Y se vieron muy, muy, muy cortos de tiempo Además, ¿cómo se va a renovar? Ahora hay un formato nuevo Que es el I-821-D de David Y es muy importante Pero van tres formatos los que tiene que hacer Porque dice que si lo haces online Y no lo haces con el I-821-D No te permite que entre tu renovación Ok, entonces hay que tomar en cuenta eso También el I-765 Y el I-765 y el I-765 WS Es muy importante que lo tenga Porque el I-765 es la petición de autorización de empleo Y el formulario I-765 WS Es la hoja de trabajo De que tienes que mandar a la compañía ¿Cuánto sale todo? Son 380 que incluyen los tres formatos O las tres aplicaciones que le dicen Y 85 dólares de los datos biométricos Que son las huellas digitales y fotografía En total son 465 dólares Y los tiene que tomar en cuenta Y es importante que la gente sepa Que esos 400, ¿qué dijiste? 465 465 es lo que cuesta para mandar esa renovación O esa solicitud Y que si hay personas que le están a usted Haciendo ese papeleo También hay que saber que no le vayan a cobrar El doble, el triple, lo que sea Entonces ojo con quien hace los documentos Además saben que también Si ustedes quieren añadir documentos No es necesario cuando hay renovación No es necesario añadir documentos A menos que usted haya cometido una felonía O haya cometido un crimen O algo nuevo durante el proceso De que ya aplicó al presente Ok, pero hay muchas personas Kari y Lupita Que de repente dicen Bueno, están hablando de la renovación Pero yo apenas quiero aplicar Porque sí he oído mucho Pero acuérdense que no muchos se han beneficiado Las noticias lo vemos Que dicen es que hay personas Muchos que ni siquiera Ni siquiera se benefician Ni siquiera han aplicado Hasta por miedo Y sí califican Entonces ahí les van Algunos de los requisitos Por si usted por primera vez Va a solicitar su DACA Entonces, este número uno Tiene que tener menos de 31 años de edad Antes del 15 de junio del 2012 Acuérdense que el 15 de junio del 2012 Fue el día mágico Fabuloso Fabuloso para los soñadores Porque fue el día que se aprobó Esta iniciativa Entonces, si usted tiene Este 31 años antes A lo mejor ya tiene 35 ahorita O 36 o 40 Pero si usted tuvo Menos de 31 años Al 15 de junio del 2012 Puede calificar Otra de las cosas es que Si llegó a los Estados Unidos Antes de cumplir 16 años Entonces, si llegó antes Muy bien Y que usted recibe Continuamente aquí en Estados Unidos Hasta el presente Desde el 15 de junio del 2007 Hasta la fecha Si usted recibe continuamente Puede aplicar para DACA Y está presente físicamente Cuando usted solicitó Hizo la solicitud O su petición Y también otro de los requisitos De DACA Es que usted No tenga Un estatus legal En el país Porque si usted ya aplicó O ya Obviamente Es un requisito Que ponen aquí Pero obviamente No tiene que ser legal Y este Otra de las cosas Es que se encuentra Esto es súper importante Porque además Doy clases yo del GED Usted tiene que estar estudiando O usted tiene que presentar Un papel Un diploma De una high school O de un GED Para poder aplicar para esto Tiene que Tiene que sí Todos nosotros Se los vamos a poner En nuestra página de Facebook Así como los nombres De los formularios Porque nosotros sabemos Que a veces Esas cosas se complican Un poco La mejor recomendación Que nosotros Podemos hacerle De verdad Es que Si usted no sabe Cómo llenar Sus documentos Busque a un abogado ¿Ok? De migración De migración Y que él le ayude A llenar esos documentos También Nuestros amigos De NIRP O Northwest Right Immigration Right Project Les vamos a dar El número de teléfono En nuestra página De Facebook Les pueden ellos Ayudar Y gratuitamente ¿Ok? Si usted no sabe Si califica No pierde nada Con preguntar Así es que Ellos de verdad Reciben las llamadas Ellos tienen abogados Calificados Que lo pueden ayudar Y sacarlo De todas las dudas Porque yo sé Que luego se hace Unas bolas Con el El número Del formulario No sé qué No Definitivamente Nosotros no les recomendamos Usar notarios Porque los notarios No es como Nuestro país En América Latina Los notarios Son abogados Aquí cualquier persona Puede tener Un documento Que dice que es notario O sea que Mucho ojo con eso Nos tenemos que ir A un corte comercial Pero regresamos Ahorita con más Aquí en Actitud Latina Esto se está poniendo Bueno aquí en Actitud Latina Regresamos Actitud Latina ¿Tu piel está manchada Por el sol o la edad? ¿Quieres remover Las estrellas O tatuajes de tu cuerpo? ¿O simplemente Quieres verte Más bella? Mil Creek Skin And Laser Center Te ofrece tratamientos Contra el acné Cicatrices Daño solar Rosácea Y más Contamos con Depilación láser Además de escultura Corporal Para darte la figura Que deseas Mil Creek Skin And Laser Center Enrique's Accounting Services Te ofrece los servicios De impuestos personales Y de negocios Nómina de empleados Libros contables Auditoría Certificados QuickBooks Trámites de ITIN 425-235-5336 Síguenos en Facebook Bajo el nombre de Actitud Latina ¡Continuamos! Amigos muchísimas gracias Por continuar con nosotros En este programa Actitud Latina Y bueno el día de hoy Tenemos una visita Que además de este maravilloso Traje que trae el día de hoy Nos acompaña Aurelia Ramos Ella es directora Del ballet folclórico Ángeles de México De México Precioso vestido Muchísimas gracias Por hacernos El honor de acompañarnos Y también Pepe Malagón Gracias muchachos Hola Karina Muchas gracias por la invitación Por estar en tu programa Primero que nada ¿Quiénes son Ballet Folclórico Ángeles de México? Ballet Folclórico Ángeles de México Es un grupo Donde se reúne toda la familia Desde los niños Los jóvenes Los adultos Toda la familia Son invitados a participar A promover A seguir adelante Con nuestras culturas Tradiciones Y costumbres mexicanas En base al folclor Manifestándola de esa manera El arte En base al folclor Y la danza Precioso el vestido El color Y todo Realmente lo que Es nuestra cultura Es tan colorida Sí, por supuesto Bellísima ¿Con cuántos miembros Cuenta este Pepe El Grupo Ángeles de México? Bueno Somos aproximadamente Entre 40 y 50 Bailarines De todas las edades Es un grupo En el que cualquiera Es bienvenido No importa su nivel De Su nivel de conocimiento En la danza Con nosotros Viene a aprender Y a tener un tiempo maravilloso O sea Que si yo no sé nada Porque yo lo único Que sé bailar Es el Colás de Veracruz Porque soy jarocha Pero si no sé bailar nada Puedo ir con ustedes Entonces a tomarlas Por supuesto Eres bienvenida Cuando gustes Eso me gusta Porque nada más De verdad que nada más Me sé el colás Ahora ¿Por qué es tan importante Por ejemplo Que nosotros le enseñemos A nuestros hijos A nuestros hijos Nuestras raíces Nuestro folclor Nuestros bailes? Es muy importante Porque ellos Si están acá En este país Y nacieron acá O siguen creciendo acá Nunca se van a enterar Si nosotros Como padres Como sus familiares adultos Que somos Se los transmitimos Se los enseñamos Los invitamos a compartir Entonces es muy Muy básico Importante Enseñarles Ayudar en ese aspecto ¿De qué manera Ustedes están Por medio del ballet Enseñando a nuestros niños? Por medio del ballet Pepe, explíquenme ¿Cómo ustedes están? ¿Qué tipo de cosas Por ejemplo Pueden aprender los niños Cuando están Aprendiendo ballet? Bueno Es una manera De preservar Y que ellos Conozcan parte De nuestras raíces Es parte de nuestra cultura De esta manera Ellos Nosotros enseñamos A danzas De diferentes regiones O de casi Todas las regiones En el país Entonces Mucha gente Que tiene Sus niños aquí No tiene oportunidad De que de alguna Otra manera Se enteren Ellos De nuestra identidad Y esta es solamente Un pequeño Granito de arena Que nosotros ponemos Para contribuir A que ellos Conozcan Como quienes somos Y de donde venimos A través del arte La música Y la danza ¿Cuál es el proyecto Que en estos momentos Ustedes se encuentran Trabajando en él? Bueno El proyecto De este momento Se llama Duwamish Revealed Es un festival Que está llevando A cabo A través de todo El verano Desde que comenzó El primero de junio Y termina aproximadamente El 30 de septiembre Este proyecto Este proyecto Este proyecto es para celebrar Y festejar El único río Que tenemos aquí En la ciudad De Seattle Que es el río Duwamish Que desgraciadamente Por muchas razones La industrialización Es uno de los más Contaminados Pues en los Estados Unidos De verdad A partir del área De Tacuila Hacia Seattle Hay una organización Que se llama ECOS Que es la organización Ambiental del sur De Seattle Que está Teniendo una participación Muy activa En la limpieza De este río A través de muchos proyectos Entonces Esta misma organización Es la que Nos invitó A participar En este festival De verano Que se llama Duwamish Revealed A través de ofrecer Talleres gratuitos Que Aurelia va a Hablar de ellos Un poco En un momentito Es una historia Aurelia Como que talleres gratuitos A ver Este Parte del programa De este proyecto Es a enseñar A la gente Transmitirle Ayudarle Y por supuesto Transmitir A toda Toda Manera posible Llegarles a hacer A saber Que estamos ahí Para ayudarles Para enseñarles Para compartir Entonces Esos talleres gratuitos Se están impartiendo En South Park Y en White Center Dos días por semana Martes en White Center Y sábados en South Park Por cierto Antier y ayer Tuvimos unos shows Maravillosamente Lindos Ahí a la orilla Del río Muy 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 precioso Pues ahora sí Que están matando Como dicen Dos pájaros De un tiro Nos enseñan Un poquito Acerca de lo que es El cuidado De nuestro medio ambiente Que es tan importante Y que a veces Nosotros no tenemos La educación suficiente Como para darnos cuenta El daño Que le estamos haciendo A nuestra madre tierra Y pues por otra parte Aprendemos ¿Qué edades? Tienen un límite De edades Para la gente Que quiera ir A esos cursos No, por supuesto Que no Todos son bienvenidos Desde que el niño Ya empieza a caminar Y correr Usar sus energías En algo bueno En el baile En el folclore Es bienvenido Desde el niño Hasta el abuelito No importa Que todavía camine Que tenga 100 años De edad Es bienvenido también Entonces todas las edades Y también lo importante Lo maravilloso De este proyecto Que le enseñamos Estos talleres Y están transcurriendo En aprender Los principiantes Pero a la vez Les vamos a invitar A hacer shows Con nosotros El próximo show Para presentarnos Es el 15 de agosto Ahí en el área De Dubamish Entonces todos los que aprendieron Estuvieron ya pendientes Agarrando algo Como dices Quieres por lo menos El colas Puedes bailar con nosotros Pero los demás Que agarren las demás regiones Son bienvenidos Y les vamos a prestar Los trajes Y todo Lo vamos a prohíber Para que se luzcan Igual que nosotros Así de chulos Muchas veces La gente no quiere Hacer este tipo de cosas Porque dice Pues es que yo no tengo El atuendo Para hacerlo Eso no es un impedimento No, no es un impedimento Solo tiene que llevar Una súper energía Y una buena actitud Para aprender Y con eso lo hacemos Con eso más que suficiente Además también Como ya lo dijo En agosto 15 Van a estar ahí Y agosto 16 Van a estar con nosotros En el festival afro latino Así es que Ahí está Venga usted De verdad Hay que tomar Estas oportunidades Cuando los tenemos Es muy importante Hablamos nosotros Con nuestra audiencia Que es súper importante Apoyar Todo este tipo De proyectos Porque Porque si la gente No va Y no acude a ellos Estos proyectos Desaparecen Y es muy triste La verdad Ver que gente Como ustedes Que están dedicando Su tiempo Y lo que saben A los demás Que estos programas De repente Desaparezcan Por última vez Díganle por favor ¿Dónde pueden contactarse Con ustedes? Pueden contactarse Directamente conmigo Llamarme a mi número De teléfono 206-478-1661 O escribirme a mi correo Aurelia Nani N-A-N-N-Y Arroba G-Mail Punto com Ahí está Pues les vamos a poner También la información Nosotros en la página En nuestra página De Facebook Para que la tengan Y por favor Tomen esta gran oportunidad Que ellos nos están ofreciendo Como ballet folclórico Ángeles de México Y enseñémosle A nuestros pequeños Pues nuestras culturas Y nuestras raíces Muchísimas gracias Muy bonito El traje de charro Que trae usted El día de hoy Nos tenemos que ir A un corte comercial Pero seguimos Con más aquí En Actitud Latina ¡Viva México! ¡Viva! Esto se está poniendo bueno Aquí en Actitud Latina ¡Regresamos! Actitud Latina Actitud Latina ¿Tu piel está manchada Por el sol O la edad? ¿Quieres remover Las estrellas O tatuajes De tu cuerpo? ¿O simplemente Quieres verte más bella? Milk Creek Skin And Laser Center Te ofrece tratamientos Contra el acné Cicatrices Daño solar Rosácea Y más Contamos con depilación Láser Además de escultura Corporal Para darte la figura Que deseas Milk Creek Skin En Laser Center Lo siento mucho No volverá a pasar Eso me dijo En el mundo Una de cada tres mujeres Es golpeada Para el ciclo Busca ayuda Su tienda hispana Carnicería Y abarrotes Todo lo que necesitas En un solo lugar Frutas y verduras Abarrotes Carnicería Envíos de dinero Su tienda hispana En Renton 425-235-5494 Síguenos en Facebook Bajo el nombre De Actitud Latina Continuamos Y ya estamos aquí De regreso Con ustedes Bien felices Y bien contentas ¿Se acuerdan la semana pasada? Aquí estábamos Así como que En una pequeña discusión En las tres Las tres cotorras En una pequeña discusión Acerca de las generaciones Y quién entra en qué Y en dónde entra quién Bueno pues Aquí le vamos a decir Porque ya Fuimos a estudiar Y fuimos a buscar La información Solo para usted Hablamos acerca De los baby boomers De millennium De la generación X De la generación Y Bueno aquí le vamos a explicar Ok Llamamos generación Y O millenniums A los jóvenes Que se encuentran Agrupados Entre los 20 Y 30 Años La generación X Abarca A los que tienen 30 Y 40 Años Ahí entramos La señora Coteles Y su servidora Y los baby boomers Comprenden De las edades De 50 A 60 Años Aquí entra Lupita Esa mora En esa generación Fíjate Hasta descubrimos A qué generación Pertenecemos Y la generación Z Son Nuestros queridos Babys Ahí están ¿A qué generación Pertenece usted? Dígame Y los babies Realmente son Los que no se acoplan Que dicen que no se acoplan Pero baby boomers Y bueno Mucha gente dice Yo soy baby boomer Lo que pasa es que los baby boomers Es la generación Que después de la segunda guerra mundial Hubo muchas Fueron como el baby boom De todos los nacimientos Más alto La cantidad La cifra más alta En los Estados Unidos ¿No? Yo no nací aquí Pero soy una baby boomer No, y solamente Y bueno No solamente en Estados Unidos Sino Se les considera así A nivel mundial Porque Como dices tú Después de la segunda guerra mundial Los países que participaron En esa guerra Regresaron A esos soldados A sus países de origen Como Bueno Todos los que participaron Entre ellos Inglaterra Y de Estados Unidos Y de repente Entre los años 1946 Y 1964 Que es cuando regresan Todos los soldados Se hace La población mundial Aumenta como Al triple Porque obviamente Andaban los soldados Pero ¿Qué les cuento? Además Haciendo la tarea Exactamente El baby boomer Es la primera Digamos que generación Que tiene un nombre Porque antes Ni existía eso De mencionar A qué generación Pertenecían Déjame le voy a decir Algunas características De la generación A la que pertenecemos Coteles Y yo Su servidora La señorita Gasperín Bueno Las mujeres Tienen más éxito En el campo profesional Y demuestran Mayores aptitudes Y conocimientos Que algunos hombres Eso es la generación Y las mujeres Que tienen mayor ingreso Económico Es una de las razones Por la que esta generación X Tiene más divorcios Porque las mujeres Ganan un poco más De los hombres Los hombres No están acostumbrados Y viene otra generación Y bueno Se hace todo El rollo Algo que me llamó Mucho la atención Dice aquí Que el sexo Y las drogas Son como una salida Del aburrimiento O la monotonía De sus vidas Es parte De lo que caracteriza A la generación X Pues los baby boomers Nosotros sufrimos Grandes cambios Y se dice Que el trabajo Es lo más importante Para baby boomers Valoramos la productividad Y no toleramos El óseo Apreciamos los símbolos De estatus Y el crecimiento Vertical de las compañías Y somos mujer Las mujeres Se incorporan Definitivamente Al mercado laboral Es cuando se hizo más De ahora sí Que las mujeres Podemos estar En diferentes lugares Específicos De compañías Pero también Tratamos Nosotros De adaptarnos A todo Todo lo que pasa Con la generación X Con la Y Y hasta la Z Oye Lupita Y tú Leyendo todas esas características ¿Tú te sientes Que sí Haces Que sí perteneces A esa O cómo ¿Qué generación Tú sientes Que te pertenece? Yo soy Baby Boomer X Y Y Z ¿Por qué? Porque yo también Tuve que adaptarme Por ejemplo Por mi compañía Mi programa de radio Es por internet Entonces yo tengo Que adaptarme Claro que pido apoyo Por ejemplo A la generación Cuando le pido A Georgia La generación ¿Qué es? Y Y O Z No, ella es Z Ella es Z Ella es Z Y ellos están Todo lo que tiene que ver Solamente con la tecnología Es más No pueden vivir Sin el Google Dicen que están Tan Todo lo que tiene Fíjese que una de las características También ahorita que estaba diciendo Este Lupita Una de las características De la generación De entre los 20 Y 30 años Que son los mileniums Famosos Que les llaman Ahora Entre los estudios Se encuentra Que son personas Que no dicen Gracias Por favor Que son Como que Exigen las cosas En vez de pedirlas Que es una de las características Más grandes Y horribles Que tiene esa generación No estoy de acuerdo No estás de acuerdo Eso viene de las X De la generación X Se supone que los padres Deben enseñar a los niños Y eso se fomenta en casa Perdóname Pero yo he visto niños Que cuando llega una persona Mayor El niño se levanta Y el niño es de la generación Estoy hablando Z Entonces eso viene de los padres Tienes razón Sí Tienes razón Lupita Saben que yo les comparto Hace un par de días Estuve platicando con mi hijo Tuve una plática muy seria Y estábamos platicando Acerca de Pues de su comportamiento Porque está justo En una edad De adolescencia Donde a veces me quiero Yo Pero es justo Ese choque de generaciones Llámenlos Baby boomers XY o Z Lo que sea Pero nosotros Como tú dices La educación Los valores Se enseñan en casa Y yo por ejemplo Estuve hablando con él Porque él me decía Que se peleó Con un amigo En la escuela Y yo le decía Bueno ¿Por qué te peleaste? Me dice Que Es que dice Si él no muestra respeto a mí Yo por qué tengo que mostrar respeto a él Y eso es una Eso lo oigo muy seguido En los En los jóvenes Si no me respeta Yo no le debo respeto Y le dije No, no, no Espérate Pero Para poder llegar A su nivel Yo empecé a hablar De las generaciones Le digo Mira sabes que hijo En nuestra generación Aunque Tiene que haber prudencia De nuestra parte Si alguien no te respeta Tú tienes que guardar silencio O tienes que Guardar el momento Hasta después Porque muchas veces Lo que tú Hagas Es como la ley de física A cada reacción Digo a cada acción Hay una reacción Opuesta En la misma dirección O no sé Entonces Lo único que podemos decirle Es que bueno Los hijos son No más que el reflejo De nosotros Como padres Esos son los hijos El reflejo De nosotros ¿Ok? Así es que usted sabe Lo que enseña en casita Él lo va a llevar A la calle Ahorita yo lo único Que quiero decirle Es que se acuerde De nosotros Y que visite nuestra página De Facebook Nuestro Twitter Instagram Y nuestro canal De YouTube Lo siento Pero es que nos tenemos Que ir El tiempo Se nos acaba Y arriba Las generaciones X Millennium La Z Todas Nos adaptamos Todas Actitud Latina Actitud Latina Es algo muy adentro Más profundo Que el acento Actitud Latina Actitud Latina Es algo que nos conecta Desde México A Argentina Actitud Latina